El Centro Histórico se da vida con las emblemáticas melodías de los organilleros. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Torres, mi oficio es organillero y tengo 15 años ejerciendo este oficio. Esta profesión me dediqué ahora sí que por accidente o por necesidad. Cuando yo trabajé en la empresa, la empresa se fue a huelga, quebró y anduve de mil usos por ahí para acá, hasta que un vecino me invitó. Me invitó, él era organillero, ya no es. Digo, es que pues yo no sé, no voy a poder cargar el aparato. Dice, no, no se preocupe, dice, usted primero va a entrar de ayudante. Yo dije, pues voy a entrar por mientras, mientras encuentro un empleo o algo. Porque ya después de los 40 años ya no permiten a uno. Y entré por mientras, pero me gustó, porque encontramos gente que nos manda mucho al quinto infierno. Y así como hay gente que nos recuerda el 10 de mayo, hay gente que nos felicita, encontramos de todo. Afortunadamente creo que son más las personas que no tratan bien. Mi oficio del ganillero sí me gusta, porque aquí tiene uno la oportunidad de conocer mucha gente. Les lleva a uno alegría a las personas con la música o les trae recuerdos nostálgicos. Y así, he servido incluso de Cupido, porque una vez una persona, ahora dice, llega así y me empieza a tocar la melodía tal. La de mi escuela, la de mi novia. Dice, y bueno, dice, va a ser mi novia, dice. A los días, pasó. ¿Sabe qué dice? ¿Se acuerda de mí? ¿Qué es mi novia? Y me ha dado tus felicidades, hombre. Uno en este trabajo como que se hace uno un poquito psicólogo. Porque ve uno el estado de ánimo de las personas alegres, preocupadas. El centro histórico yo creo que sería distinto sin la presencia de los organilleros, porque yo creo que ya los organilleros formamos parte del paisaje, del folclor. Somos también parte de los sonidos urbanos también. Me han comentado, me han dicho que cuando llego a faltar por enfermedad, por otro motivo que, pues me extrañan, me extrañan que esté siempre ahí alegrándonos. Los colmino a que cuando encuentren a un organillero, si está en sus manos, pues den una moneda para que no se pierda esa tradición. Y si no pueden, pues con un gracias o con una sonrisa es más que suficiente para levantarnos el ánimo y seguir adelante.